Libro de Job, capítulo 17 Mi aliento está corrompido, acórtanses mis días, y me está aparejado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya acrimonia se detienen mis ojos. Pon ahora, dame fianza para litigar contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Porque a éstos has tú escondido su corazón de inteligencia, por tanto, no los ensalzarás. El que denuncia lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Él me ha puesto por parábola de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de ésto, y el inocente se levantará contra el hipócrita. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mas volved todos vosotros, y venid ahora, que no hallaré entre vosotros sabio. Pasaronse mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el sepulcro es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la huesa tengo dicho, mi padre eres tú, a los cusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A los rincones de la huesa descenderán, y juntamente descansarán en el polvo.